Falta un minuto para las nueve de la mañana, vamos con la próxima entrevista. Sí, la vicepresidenta Beatriz Argimon y el senador Juan Sartori firmaron un acuerdo de cara a las internas de 2024. Eso se da en el marco también de la polémica que tiene Sartori con la JUTEP por la presentación de la declaración jurada de ingresos de su señora esposa. Para hablar de esos temas recibimos al integrante del sartorismo, Alén García, que también es vicepresidente de la Comisión Administradora Rubio La Plata. Y alguna pregunta sobre eso también le vamos a preguntar. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Como siempre es un gusto estar acá. Muchas gracias por venir. ¿Qué es este acuerdo que firmaron Sartori y la vicepresidenta Beatriz Argimon? Es un acuerdo de toda lógica, un acuerdo que diría que es natural por varios factores, como en este tipo de actividad, con vistas a una elección interna. Lo primero que nos inspira a todos es el triunfo del Partido Nacional. Dentro de la coalición, el triunfo del Partido Nacional. Partiendo de esa premisa, es obvio que tenemos que tratar de lograr entre todos la mejor forma, la mejor presentación. Y el Partido Nacional no va a tener una buena votación solo con candidatos que respondan a una de las dos alas que siempre ha tenido desde su fundación y que siempre tendrán el futuro, como tiene en el presente. Es decir, el partido tiene un ala herrerista que va con dos precandidatos, Delgado y Laura Raffo, y un ala wilsonista. A esa ala wilsonista o independiente que es la prolongación del viejo Partido Nacional Independiente, después Movimiento de Rocha y por la Patria, a esa ala la queremos fortalecer. Entonces, con Beatriz Argimon, que viene del mismo origen que nosotros, que Juan, porque hay que tener en cuenta un detalle, Juan nunca quiso hacer política antes en su vida. Pero, Juan, muy vinculado siempre al Partido Nacional, su madre, Rosina Piñeiro, militante de por la patria. Cuando Wilson formó el Celado, el centro de estudios, Rosina fue parte fundamental del Celado. Bueno, después de la familia, al escribano Juan José Sartori, de Carmelo, que cuando Carminillo Mederos era intendente de Colonia, él era el presidente de la Junta Departamental. Pero usted se me anticipó a lo que yo le iba a preguntar, porque usted me decía, Beatriz Argimon viene de ahí, viene de ahí, usted viene de ahí también. Sí, claro. Pero el que no sabemos si viene de ahí es Sartori, porque usted, bueno, inteligentemente habla de su madre, de su tío. Tiene pedi y wilsonista. Claro, y es verdad que la madre fue una militante wilsonista, pero Juan... Y si escarbamos un poquito más en la historia, Santiago Sartori formaba parte del ejército de Aparicio Sarabia. Es decir, no cayó de la estratosfera. Pero él estaba muy alejado de todo eso, ¿no? Hasta por ahí no más, hasta por ahí no más, porque él, desde hace muchos años, se ha transformado en un empresario exitoso. Acá en Uruguay, con la soja, tampoco fue algo que se logró, que él lo logró en el exterior. Entonces, como empresario de cierto poder económico, que por suerte hay muchos en el Uruguay, y ojalá que haya más, siempre contribuyó, qué casualidad, con el Partido Nacional. ¿La gotería que apoyaba las campañas del Partido Nacional? Por supuesto, siempre, en el Partido Nacional, con la cristalinidad que proclamaba el doctor Javier Barrio Zamorín, después Carlos Julio Pereira y todo el movimiento de Rocha, era práctica habitual. Ojalá se pueda cambiar eso y se prohíban las campañas financieras para solventar los gastos en las campañas electorales. Ojalá se pueda hacer algo más cristalino. Pero es tradicional que las empresas y los ciudadanos a título individual colaboren con el partido de sus simpatías. Y Juan Sartori, por supuesto, es blanco, blanco independiente. Yo diría que... ¿Pero quién apoyaba de estas dos salas? ¿A la arañaga o a la calle en esas pujas? Y bueno, es una pregunta que tiene una respuesta obvia, pero me queda mal decirlo. Por supuesto que apoyaba a una de las dos salas, con la que tenía afinidad. ¿A la arañaga? Sí, señor. Queda clara, me parece, esa parte. No, pero ya que estamos en eso, ¿no? Porque usted fue el que le abrió las puertas al partido al darle el nombre de su agrupación, ¿no? Correcto. Para que él participara. A la luz de todo lo que ha ocurrido con Sartori, ¿está satisfecho de haber hecho eso? Sí, claro que sí. Si no hubiera sido por esto que se nos ocurrió en el 2018, hoy el gobierno no era de coaliciones, hoy tendríamos el cuarto gobierno presidido por Daniel Martínez, cuarto gobierno del Frente Amplio. No es una opinión, los datos y la información están en la Corte Electoral. La lista 880, la lista de todo por el pueblo, sacó con la candidatura de Juan Sartori al Senado, en la elección de octubre, 97.000 y fracción. La coalición, en la segunda vuelta, tuvo que esperar de domingo a domingo, porque era confuso el resultado, a ver si era el presidente electo Daniel Martínez o Juan Sartori. Y al final se ganó... ¿Daniel Martínez o la calle? Sí, perdón. Estábamos ya en el balotaje. Juan Sartori aportó 97.000, casi 98.000 votos, y después, entre Daniel Martínez y Luis la calle Pou, hubo que esperar una semana, porque no se sabía quién había ganado, y ganamos por un pelito, lo que vale un diputado por canelones. Pedro Sartori ha sido un senador muy particular, no va al Senado prácticamente nunca. ¿Cómo no? A poco. A poco. Primero, asistencia muy buena en comisiones. Ha presentado muchos proyectos, es uno de los que más presenta. Perdón, perdón, García, pero no, Alem, no tiene una asistencia muy buena en comisiones. A comisiones lo citaron 83 veces. A Graciela Bianchi, que fue la única que me fijé, por fijarme otro senador, la citaron 258 veces. O sea, a comisiones fue las veces que lo citaron, pero no fue un montón de veces, en las cuales casi un tercio, básicamente, de lo que otro senador ha ido. Lo mismo pasa en el plenario, lo citaron, no fue citado el plenario 101 veces, fue 75 veces. Estraneo, su suplente, fue citado 83 veces, fue más su suplente que el propio Sartori. Sí, eso es correcto, pero voy a dar la explicación. No, no, porque usted dijo que la asistencia era muy buena y no, 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 claramente no es. Para mí, para mí, según el cristal con que se mire, para mí la asistencia ha sido buena y voy a explicar el régimen de trabajo que usa, que utiliza Juan Sartori de manera correcta en virtud del reglamento de la Cámara de Senadores. Es cierto lo que dices. Él ha ido un tercio, tal vez un poquito más de un tercio, y ha ido a las comisiones de presupuesto y hacienda, o a ambas cuando están integradas, porque es su materia, él es economista. Ha ido a la Comisión de Asuntos Internacionales y ha ido a algunas comisiones restantes según el proyecto que se trate. ¿Cuál es el régimen de trabajo del Senado? El Senado funciona lunes y martes, los primeros 18 días de cada mes. Ese sistema lo usan todos los senadores. Juan Sartori tiene faltas en las sesiones ordinarias y también extraordinarias, pero la banca de Juan Sartori nunca estuvo vacía. Siempre estuvo el senador suplente, que es el doctor Juan Estraneo, que ha tenido, yo diría que un excelente desempeño. Sí, en este caso el suplente es el titular. Entonces, los legisladores del interior están acá trabajando en el Senado los primeros 18 días de cada mes. Los últimos días se van a su zona porque tienen su chacra, entre paréntesis, llámese estación de servicio, su tienda, su profesión, cualquier actividad, porque nadie vive exclusivamente de la política. Es decir, nadie no. La mayoría de los legisladores, y especialmente los del interior, tienen su comercio, su profesión, su actividad docente. Muchos son maestros, profesores. Juan Sartori no tiene su chacra en el interior. Tiene su chacra, entre comillas, su trabajo privado en el exterior. Y eso no es incompatible, Helen, porque si... No, no es. Sartori pidió 101 días de licencias desde que empezó la legislatura. Mucho más de la cantidad de veces que fue a trabajar. O sea, hubo 101 convocatorias en las que él no estuvo y estuvo en 74. ¿Cómo se explica eso? Pero no es incompatible ni va contra el reglamento. Justamente reitero lo que estaba diciendo. Tal vez formalmente no, pero hay una sensación de poco arraigo, ¿no? A su trabajo, al país. Es muy joven, vivió mucho tiempo afuera, sigue estando afuera. Y uno también se cuestiona. ¿Cuál es el arraigo que tiene con el Parlamento y con el país en general? Bueno, él creo que no se puede decir que Sartori sea un uruguayo que no tenga arraigo. Todo lo contrario. Él es profundamente uruguayo, es oriental. Le agradece a su país más aún. Él se involucró en la actividad política por su madre, por algunos de sus amigos. Pero fundamentalmente cuando tomó la decisión, medio tarde, pero contra el vencimiento del plazo, para inscribir su candidatura, cosa que me tenía nervioso. Bueno, se decidió fundamentalmente, me lo dijo textualmente. Me dijo textualmente, mirale, al final voy a aceptar involucrarme en la actividad política porque tienes razón. Yo le debo mucho a mi país, yo voy a hacer un esfuerzo y me voy a involucrar en la actividad política. Y si Juan Sartori no hubiera tomado esa decisión positiva, hoy no tendríamos el gobierno que tenemos. Y me remito a los datos de la Corte Electoral, porque la lista 880 votó bien el Nuevo París, en Colón, en La Teja, en El Cerro, en Piedras Blancas, en Casavalle. Camino, Mendoza, Le Sica, Colón. Esa zona es el baluarte de nuestro adversario político, que sin duda es el Frente Amplio. En el resto de Montevideo, casi nadie votó a la 880. Es algo curioso, muy curioso. En Carrasco, a la lista 80 la votaron 7 personas. Los conozco a todos a los 7. Igual son dos cosas distintas la cantidad de votos que haya tenido con su actuación parlamentaria posterior. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entiendo lo que usted dice, que gracias a Sartori el gobierno es el que está, pero eso no tiene nada que ver con su actuación parlamentaria. Él tiene una actuación parlamentaria que yo diría que es aceptable. Le bajó un escalón hace un rato y era muy buena. No, no, es aceptable, muy buena o aceptable. Yo no le pondría un sobresaliente, por supuesto. A mí me gustaría verlo siempre en el Senado. Pero cada uno es como es. Si alguno de nosotros nos pone en un quirófano, seguramente no nos vamos a desempeñar bien. Juan Sartori rinde mucho más en un cargo ejecutivo porque es hiper ejecutivo. Lo está promoviendo. Es complejo, muy complejo adaptar su personalidad, su forma de ser, su dinamismo y su fuerza, su capacidad de trabajo en un órgano deliberativo como el Senado, tiene que hacer un esfuerzo. Porque horas y horas escuchando discusiones maratónicas. Cuando ves a un individuo que anda volando en tareas ejecutivas. En un cargo ejecutivo debería estar más comprometido con ir todos los días, ¿no? Por supuesto. Si él tiene la oportunidad algún día de ser responsable del principal cargo ejecutivo que tiene el país, que es la presidencia de la República, este país tendría otro ritmo. Otro ritmo muy diferente. Ahora, y volviendo a eso, entonces, ¿va a ser candidato con el apoyo de Beatriz Argimon? Personalmente, es lo que quiero. Que Juan Sartori sea otra vez candidato a la presidencia de la República. ¿Y Argimon lo va a apoyar? No está descartada ninguna posibilidad. Porque justamente en el acuerdo que hicimos con Beatriz, persona que estimó mucho, desde siempre, no cerramos ninguna precandidatura. Ni la de Juan Sartori, ni la de Beatriz, ni la de algún otro eventual compañero de nuestro histórico partido. Puede ser Beatriz Argimon, puede ser Juan Sartori, porque estamos dando el primer paso. Pero está descartado que apoyen a otro de los que está ya corriendo, Delgado, Raffo... No hay nada descartado. Porque el primer objetivo es lograr que el partido obtenga el triunfo. Por razones que, si quieren, empezamos a desarrollar... Usted comenzó la entrevista diciendo que el partido tenía históricamente el ala herrerista, el ala independiente o wilsonista, que el partido, sus posibilidades de ganar estaban con las dos alas fuertes, que el ala herrerista ya tenía las candidaturas de Raffo y Delgado, y parecía que estaban apuntando. Después nos debíamos a que lo que faltaba era una candidatura fuerte por esa ala. Está la posibilidad de Gandini arriba de la mesa. ¿Va a lanzar su candidatura próximamente? ¿Va a haber otra candidatura ahí, en ese espacio? Bueno, lo que dije al principio es que queremos lograr el objetivo, la mejor presentación, y lo que dices coincide con la realidad del partido. Tiene dos alas. Hay un ala, el ala de la callista, ya fortalecida. Por la fuerza que tiene el ejercicio del gobierno, el que tiene el poder del gobierno, transmite el poder a su sustento político, que son sus sectores, las organizaciones políticas. Hay un ala que ya está fortalecida. Ahora, el razonamiento tuyo es correctísimo. Seguramente vamos a estar alineados con Beatriz Argimón, con Juan Sartori, y con algunos otros compañeros, tratando de fortalecer el ala no la callista o independiente del partido. O sea que a priori el acuerdo electoral implica, o implicaría, hay que ver si las condiciones se dan, una precandidatura propia. Eso es lo que algunos de nosotros queremos. Ahí está. Usted lo que está haciendo acá es insistiendo, y hay que ver si Argimón y Sartori terminan acordando por ese lado. O sea, ¿ellos también están de acuerdo con esa visión que ustedes están poniendo? Ellos están de acuerdo, tanto Beatriz Argimón como Juan Sartori, en tener la mejor estrategia con el mejor abanderado. Es muy fácil saber, en el momento oportuno, quién es el mejor abanderado. Hay que hacer dos o tres mediciones de opinión pública. Bueno, el que mejor tire agua para su molino, ese tiene que ser el abanderado. El que mejor que tire entre Argimón y Sartori. El que mejor mueva el molino para traer agua al estanque del molino, en esta metáfora, media campera agrícola. Ellos se pusieron de acuerdo Sartori y Argimón. ¿Y Gandini también está en ese acuerdo? Gandini va a sacar su candidatura propia. En fin. No está en el acuerdo. No forma parte, al menos al día de hoy, porque nunca se sabe. La política es muy dinámica. O sea que ahora Sartori y Argimón están mirando encuestas. No, no, todavía no. Todavía no las hicieron. No, no, no. Dije otra cosa. En el hilo o razonamiento que estaba desarrollando, dije, en el momento oportuno, si hay cuatro precandidatos posibles, bueno, ¿cuál de los cuatro tira mejor? ¿Cuál de los cuatro logra mayor cantidad de adhesiones de la ciudadanía? Tenemos que ir con el que sea más eficiente. Bien. ¿Y cuánto pesa, perdón, para terminar, el poder económico? Porque usted decía, ojalá hubiera campañas que no necesitaran dinero, pero las necesitan, y mucho, ¿no? Hoy se necesita mucho dinero. Sartori lo tiene. ¿Cuánto pesa en la ecuación? Hoy en día se necesita cada vez menos dinero. Yo soy de la vieja época, me faltan dos años para los 80. Mi primer militancia fue al lado del doctor Javier Barrio Zamorín. Me formé, mejor dicho, porque lamentablemente al poco tiempo de la fundación del movimiento de Rocha, el 8 de marzo del 64, se muere Javier. Y la idea era que el movimiento de Rocha compareciera, como efectivamente lo hizo, en la elección del 66. Hubo que inventar, en el mejor sentido, entre comillas, un candidato, y ese resultó ser el doctor Alberto Gallinal Heber. El doctor Alberto Gallinal perdió con gestido, pero hizo una excelente campaña. Dejó la presidencia del movimiento de Rocha para crear MEVIR, movimiento de erradicación de la vivienda insalubre rural, que salió de Casa de los Lamas, movimiento de Rocha, que en la historia del país es la obra social más importante. No hay zona del territorio nacional donde no estén las chimeneas y las casitas de MEVIR. Entonces, desde 1966, donde fui ayudante de Carlos Julio Pereira y del doctor Alberto Gallinal, incluso me encargaba, con 20 años, de ir con una cartita a gente que colaboraba con dinero en efectivo o con cheques, y yo era uno de los que iba a recolectar el dinero para la campaña, que lo entregaba a los tesoreros y llevaban en cuadernos todo prolijamente detallado. El nombre de la empresa, el nombre de la persona, monto y fecha. Si hubo una contabilidad cristalina con el viejo método, fue la del movimiento nacional de Rocha. Después hubo muchos procesos de cambio en este sentido. Y voy a lo que tú mencionabas. Para mí lo ideal sería que los partidos políticos no tuvieran que gastar dinero. Habría que prohibir la recolección para el financiamiento político de los partidos. Habría que prohibir. ¿Cómo? Muy simple. Todos los medios usan frecuencias, ya sea canales de televisión o frecuencias de radio. Son del Estado. Las empresas son usufructuarias. El Estado bien puede implementar espacios para que todos tengan la posibilidad de usar campañas gratis, sin usar dinero recolectado en las campañas en el sector privado. Y lo mismo en las redes. Con las redes y con este mecanismo, siendo dueño de las ondas y frecuencias, el Estado, ¿para qué precisan dinero? ¿Para qué? Y además hay un aporte que ya hace el Estado a través de la ley del financiamiento para los partidos políticos. ¿Sabe del voto? Yo creo que le haría... Y es un financiamiento público. Le haría bien al país prohibir las colectas en el sector privado. Hoy, quiero volver un minuto sobre su aspiración a ver a Sartori en un cargo ejecutivo. Entiendo que usted es de los que piensan que debería nuevamente ser al menos precandidato a la presidencia. Me imagino de todos modos que usted evalúa la eventualidad de que Sartori no pueda volver a ejercer un cargo público en el próximo periodo de no presentar la declaración jurada de su esposa. No, no. Esa posibilidad no existe. Esa es una de las sanciones previstas en caso de que la declaración jurada no se dice. eso sería ir contra los principios generales del derecho y contra la ley. Y me explico. A ver. La ley de la JUTEP se hizo sobre la vieja ley cristal. La vieja ley cristal, que era una idea del movimiento de Rocha de la época más antigua, no se hubiera convertido en ley y esa iniciativa si no hubiera sido por el doctor Hugo Batalla y la lista 99. Ahí empezaron conversaciones para darle impulso a esta iniciativa y se concretó, finalmente se concretó con el apoyo de todos. La ley cristal. Fue una política de Estado que habla bien del sistema político, político, pero la vieja ley cristal quedó con algunos vacíos. Uno de ellos, uno de los dos o tres más importantes, es justamente la obligación de hacer respecto a una tercera persona. Y eso que podría haberse modificado o haberse subsanado con la actual ley, lamentablemente está ahí como algo que requiere una nueva legislación, mejor dicho, no una nueva ley, nueva ley o modificar esta para darle más recursos a la JUTEP porque la JUTEP no puede cumplir con todos sus cometidos con tan pocos funcionarios administrativos. Lo que hemos conversado con la propia presidenta de la JUTEP a propósito de esta situación que ha sido pública es que una vez que existió la denuncia sobre las omisiones de Sartori, ya la JUTEP tiene ese caso abierto y lo va a seguir. Por lo tanto, no va a ocurrir lo que pasó al inicio de este periodo y es que no se abrieron las declaraciones juradas, no se las analizó y entonces la omisión de Sartori no había saltado en un primer momento. Ahora que la investigación por parte de la JUTEP ya está abierta, se va a hacer un recorrido de eso para ver si efectivamente cumple con esto cuando termine el periodo de gobierno. Ya se hizo. Hay un plazo que vence ahora el 20. El 20. Son 15 días hábiles. Pero... Sartorino presentó la declaración para el público. Y es conveniente que termine con esta explicación. A ver. La obligación de hacer de un proceder, la obligación de hacer es un accionar de una persona. Viejo código civil traducido por Tristán Norvaja que es el código de Francia de 1806. Este código ya cuando se aprobó acá a fines del 1800 consagraba la obligación de hacer hasta el día de hoy. No sé si esa explicación está ayudando a entender a la gente del otro lado porque yo me pierdo a donde quiere ir. Bueno, la obligación de hacer la puede cumplir uno mismo. Es decir, si a mí me obliga un juez una sentencia o la ley a tener determinada conducta, por ejemplo, tengo que ir a limpiar un hospital de 8 a 14. Tengo que presentar una declaración jurada, que es el caso concreto. Es una obligación de hacer. Usted dice que no puede obligar a su esposa. Entonces, la obligación de hacer es personal. La obligación de presentar una declaración jurada, la declaración jurada es el acto más personalísimo de cualquiera de nosotros. Una declaración jurada es un acto de la intimidad de cada uno. Es una obligación de hacer muy bien la puntualización. En este caso concreto estamos hablando de la obligación de hacer de la cónyuge de Sartori. En realidad es la declaración jurada de Sartori que debe incluir los datos de su esposa. Aquí se separaron en el trámite y Juan Sartori hizo la declaración de él adjuntando todas todas las informaciones de la parte económica financiera. Alem, la Suprema Corte de Justicia resolvió que es constitucional que la JUTEP le pida la declaración jurada a la impuesta de Sartori. Correcto. ¿Qué hay más arriba que la Suprema Corte de Justicia? Esa discusión justamente por esto mismo ¿cómo es posible que una persona cualquiera de nosotros o un jefe de policía un director de aduana o de la DGI tenga la obligación de presentar o de hacerle presentar a su cónyuge una declaración jurada una obligación de hacer? Entonces ninguno tiene herramientas jurídicas para obligar a su cónyuge a hacer esa declaración. Se entiende perfectamente el punto suyo es la esposa no quiere presentar la declaración jurada Sartori no la puede obligar por lo tanto no puede presentar Pero es muy importante lo que dijiste tú artículo 12 ¿es constitucional o no? Según la Suprema Corte de Justicia es constitucional La Suprema Corte dijo que sí que el artículo de referencia es constitucional en un voto en una votación dividida 3 a 2 3 es irrelevante desde el punto de vista del efecto jurídico 3 3 déjame llegar al punticoma que tenemos que cerrar la entrevista y no estamos llegando al nudo de la cuestión voy a apurar el caballo 3 ministros dijeron señores este artículo es constitucional 2 votos discordes dijeron que no era constitucional y los fundamentos se los recomiendo leer los hemos leído bueno son muy interesantes pero hay unanimidad de criterio respecto a un tema que es fundamental los 5 ministros opinan igual en el sentido de que es una obligación imposible de cumplir por parte de un tercero Juan Sartori no puede cumplir con la obligación que tiene o que pesa su señora al punticoma entonces la suprema corte los 5 ministros dicen es una obligación de imposible cumplimiento es la expresión que se usa por lo tanto no es sancionable la suprema corte estima primero que es una obligación de imposible cumplimiento y que no es sancionable y que es constitucional que se le pida la declaración es medio raro pero es así usted dice que a partir del fallo de la suprema corte de justicia entonces no se puede inhabilitar a Sartori ejercer un cargo público en el próximo periodo correcto porque no fue lo que interpretó la presidenta de la JUTEP y bueno aquí hay dos posturas dos bibliotecas entonces hay un punto en el cual los 5 ministros de la corte están de acuerdo obligación imposible de cumplir y no es sancionable precisamente porque no se puede cumplir es decir que cuando se cumpla el plazo Sartori no va a presentar la declaración como no si tenemos todo preparado ahora antes del 20 vamos a presentar de vuelta toda la documentación actualizada que ya está en la JUTEP porque en determinado momento hace aproximadamente dos años la JUTEP dio por buena toda la documentación que presentó Juan Sartori pero la revisó preguntando concretamente por la declaración jurada ese es el tema el tema es la declaración jurada de su cónyuge con la cual está separado de bienes no tiene ni un alfiler en común no la va a presentar ella no la va a presentar él tampoco él no va a pedirle que la presenta él va ahora antes del plazo que se le dio de 15 días hábiles que se vence el 20 va a presentar de nuevo toda la documentación actualizada que es la siguiente un escrito acompañando la declaración jurada y los estados contables de todas las empresas en las cuales tiene participación aquí y en el exterior porque faltaba eso y el escrito fue redactado por el doctor Carlos del Piazo que es realmente un maestro un catedrático en la materia de que se trata que es respetado por todo el mundo y el doctor del Piazo no patrocina a nadie sino está convencido de que tiene razón el río de la plata nos quedó para la próxima me invitan mañana vamos a ver Alem García muchas gracias muchas gracias a ustedes ahora cuando son las 9 y 3